¿Ya papi? Si Mira ¡Aaaaaaah! ¡Que chulo! Dios que jaló mi vida ¡Esto es mía! ¡Mamia! ¡Lo que pedió! ¿Lo viste de Doraemon? Si, si, pero me ha traído la Frankie vestida ¡Que mora! ¡Bien! Papi, ¿cómo vas? ¡Eva, lo traemos! ¡Eva, lo traemos! ¡Que grande! ¡Oh, Dios mío! ¡Que se de Doraemon! ¡Que se de Doraemon! ¡La casa de Doraemon! ¡Esto es los peces! Alguien pone, piensa que lleva una Tizuka Un Doraemon Un novita Eh... Bueno... Luego... Creo que hay una casa ¡Mira papá! ¡Mira papá lo que pedí en... En el colegio! ¡Maria! ¡Mira lo que pedí! A ver, ¿kira? ¡Y tú! No me jodan ¡Olon, es que no te van a entrar! ¡Qué guapa! ¡Está muy diferente! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, imagina! ¡No puede abrirlo! ¡Bueno! Me da igual... ¡La franquina la Diana! ¿Ya ven? ¿Qué tal? Mira, acá está tu libro raro ¿Vale? ¿Qué es? ¿Esto es tu tío? ¿O tío? ¿Túo Lola? ¿Túo? ¿Y me lo van a... ¡Qué guay! ¿Es tu tío? ¡Qué guay! ¿Vamos a pintarla? Venga, pintarla ¡Vale! ¡Mira qué tío! ¡Mira qué tío! Cuando tú... Esta es la muñeca... El cabello se mueve El cabello se mueve El cabello se mueve Se mueve Y te puede montar en el caballo ¿Te gusta? ¿Tú quieres jugar con él? ¡Dios! ¡Au! ¡No ha caído el monopatín en todo el dedo meñigue En todo el dedo meñigue No, 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 no ¡Dios! 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 ¡Dios, María! ¡Me ha travisado! ¡María el cabello que la ha travisado! ¡Hostia! ¡Ya está ya! Mira papá, me pedí las tres Pero... ¡Papí! ¡Menos mal que nos trajeron! Esto... Solo que... Aquí... Y el otro... Allí... ¡Menos mal! Es que yo... Yo me asusto porque... Es raro porque también He pedido otra cosa Y me lo van a entrar La jena La ha pedido Otra cosa... Otra cosa... La... La... La barriguita... Mira... Este es lo que sale Y le damos a un jugo Y le damos 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 un jugo Un jugo y le damos un jugo Esto te lo llevo así y ya está Mirad un jugo Gracias.